¿Cuál es la diferencia entre los dirigentes y los dirigentes y los dirigentes? Así que bueno, esperamos confiados resultados, pero como cristiana yo digo, me pongo en manos de Dios y que sea lo que Él quiera, ¿no? Y bueno, de acuerdo a los resultados vamos a asumir la responsabilidad que nos compete, así que ya sea siendo...